Con cariño para Hany y Galú Que 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 Recuerdos tengo en mi mente Que nunca podré olvidar Cuando yo te vi mujer Aquella tarde que solía pasear Tu imagen está en mi memoria Nunca la podré olvidar Cuando soñando despierto mira Y veo que tú no estás A Hany y Galú Óyelo A Hany y Galú Óyelo Que cosas tiene la vida Que no te puedo tener Yo vivo una fantasía Por ti mi bella mujer Clarividente es mi sueño Es un don que Dios me dio Por eso es que a ti mamita Por siempre te quiero yo Por siempre te quiero yo A Hany y Galú Oyeron Oye mamita rica Sabes bien A Hany y Galú Oyeron Que como yo te quiero Nadie te quiero Nadie te querrá Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Sabes bien Como yo te quiero Nadie te querrá Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Música A Hany y Galú Oyeron Oye mamita rica Echate tu panca A Hany y Galú Oyeron Siempre en mi sueño reina Tu estarás A Hany y Galú Oyeron Que como yo te quiero nadie te querrá Tú eres mi vida, rica y mamá Tú eres mi vida, rica y mamá